¿Qué es la planificación de los espacios públicos? Se está recondicionando lo que es la pileta, si bien se había hecho un trabajo el año pasado, este año también se está acondicionando para mejor funcionamiento de la pileta. Y bueno, se está atendiendo todo lo que es la parte de iluminación, la parte de solado, la implementación de cesto de basura, el cercado perimetral que es muy importante para la seguridad de los que van a concurrir a la pileta. ¿Qué otras acciones van a estar realizando? Bueno, esto justamente es un trabajo en conjunto de todo el gobierno municipal de Palpalá. Si bien este sector de obras públicas está realizando lo que son los acondicionamientos de infraestructura, pero acá están todas las diferentes áreas, tales como que encabeza esto, que es el departamento de turismo, la cual está coordinando todas las acciones con diferentes sectores. En este caso también lo que es la parte social, lo que es la parte de cultura, turismo y todo coordinando acciones para un buen funcionamiento de lo que es en este verano la pileta de Forestal. ¿Hasta cuándo tiene estipulado terminar con todo el acondicionamiento? Está estipulado justamente para a fin de mes poder terminar, para que se pueda dar comienzo los primeros días de diciembre, lo que es el funcionamiento de la pileta y prestar servicio. Gracias. 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 Gracias.